Mi gente, mi gente de YouTube, ¿cómo están los ánimos el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Ustedes no se preocupen que haya sido el día como haya sido, siéntense y relájense. Pero es que yo ya lo estoy haciendo, y es que recibiendo todos los comentarios y consejitos que ustedes me dieron acerca de El Cantarito, sí señores, El Cantarito, la bebida mexicana, que por cierto, si no han ido a ver el video, los invito para que vayan, lo busquen en mi canal. Tengo dos videos sobre El Cantarito, uno que es una videoreacción, donde aprendí sobre cómo hacerlo y qué era, y el segundo, donde hice una colaboración con DJ Charly y con El Muñeco, y preparamos un cantarito aquí en mi casa. No lo tomamos, nos divertimos, nos reímos, y bueno, ahí nos salió. Pero yo leyendo esos comentarios, ustedes me estaban diciendo que le colocara sal y tajín en el borde, y con el hielo directamente en la bebida, porque ese día lo habíamos puesto como el hielo general en la jarrita, en donde lo habíamos preparado, pero no el hielo para cada, bueno, pues para cada persona, como lo servimos. Así que yo dije, no, tengo que volver. Yo aquí sufriendo, dije, tengo que volver a hacer otro cantarito. Y hoy tuve la oportunidad de hacerlo, y aquí está. ¡Ay, qué rico! Los voy a antojar una vez más. Y como pueden ver, ahí en el borde ya le coloqué el tajín con la sal, el hielo y todos los otros ingredientes. Jugo de naranja, jugo de limón, la soda, squirt, creo que es así se llama, tequilita, y eso es básicamente lo que lleva este delicioso cantarito. Entonces, si no han ido a ver el otro video, vayan, vayan también a ver ese video que está súper chévere. Y por ahora, mientras los antojo... ¡Ay, salud por ustedes! Pues, mientras los antojo y me tomo un traguito, me encanta. Voy a reaccionar a este video que lleva por nombre Nayarit, México 2021, Rivera, Cascada, Pueblos Mágicos y mucho más. Nayarit, creo que han habido personas que me han saludado desde Nayarit. No estoy muy segura, no conozco mucho, pero de eso se trata. A eso vinimos a aprender. Así que recuerden que si quieren apoyarme, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para no perderse ningún video, ¡y listo! Eso es todo. También recuerden pasarse a mis otras redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok y a mi Facebook para que chismoseen sobre mi vida cotidiana y tengamos así como que una relación también más cercana. Y me encanta. Así que sin más, hagámosle y aprendamos más sobre Nayarit mientras me tomo ese delicioso cantarito. El estado de Nayarit se ha ganado un merecido sitio en la preferencia de los turistas, principalmente por su Riviera Nayarit, una extensa barra de casi 160 kilómetros de paradisíacas playas, bañadas por las aguas del Pacífico, que invitan al visitante a recorrerlos. ¡De popes extremos! ¡Me encanta! Soy Tepatillo, me encanta este canal. Vayan a suscribirse. Su capital Tepic es la ciudad más grande y poblada del estado, que fuera en tiempos de la conquista la primera capital del reino de la Nueva Galicia. Las playas de Nayarit se caracterizan por sus aguas cálidas de color esmeralda, donde podrás encontrar una amplia oferta de complejos turísticos para todos los presupuestos. La gastronomía nayarita es reconocida a nivel nacional. Su mezcla de sabores, así como la influencia de los grupos étnicos de la región, la hace única. No dejes de probar un rico pescado zarandeado, el chicharrón de pescado y de postre, un panqué de plátano. Su muda es una opción ideal para vacacionar. Sus tradiciones, cultura y atractivos te enamorarán. Primero Nayarit, tierra bendita, que tanto hago y quiero. Es un orgullo haber nacido allí. Qué lindo es Tepic. Me encanta toda la parte de arte. En la ciudad de gobierno. Tepic. La catedral, que no puede faltar, obviamente. La catedral, que no puede faltar, obviamente. Nunca he escuchado estas. Haw-haw, son las de Haw-haw. ¿Qué hubo ahí antes o qué? Que era como un creyente. Un acudito de puga. ¡Mmm! Vea pues, se parece al que hay en Santiago de Cali. El que hay en Brasil y hay uno que fue parecido también en Colombia en Cali. Entonces, las conmigo en un laberinto. Era una fábrica de Xperia que habrá pasado. Qué bonitas las organías, me encantan. Me quedan los cuerpos. Me encanta el arte cuando vayan a ver a comprar muchas cosas. Cuentos mágicos, con los textos, con los textos. ¡Súper bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué interesante! Esa isla. ¡Guau! Uy, no, eso sí es muy difícil. Yo no creo que pueda sortear. Muy difícil. Ay, no, tremendos paisajes. Eso parece de película. En México, por todo lado, hay este tema de zonas arqueológicas, por donde sea. Pescado zarandeado. Pescado zarandeado, nunca lo había escuchado. Como un pescado asado. ¡Ay, qué rico! Me lleven, me lleven, me lleven a comer y a tomar tantito. Ah, tamales de camarón. ¡Interesante! Pescado frito, chicharrón de pescado. ¡Mmm, yummy! Panquea de plátano, ojo y qué rico. ¿Vino? Pescado frito, chicharrón de pescado, ojo y qué rico. Pescado frito, chicharrón de pescado. Gracias por ver el video. Vi como hay playas y zonas verdes, ahí mismo, o sea, como montaña y playa, eso es muy particular. Ay, estos paisajes parecen surreales. Vamos a montar el caballo. Esos colores de agua, impresionante. No, eso es absurdo. Absurdo. No puedo con tanto. No. ¿Pero qué se los estoy diciendo? Que está como combinada la montaña y como las, como la montaña y el agua. Es bien raro. Por la formación de las islas. Ay, qué bonito. Ay, las cosas son guayas. Los famosos cenotes, ¿no? ¿Sabes qué se llama? Hermoso. La verdad que la naturaleza es hermosa. Hermosa. México es hermoso. Vieron, ¿vieron lo que les digo de las montañas y el mar? Ay. Suena muy sierra. Pero es que yo nunca he visto esto así, ¿eh? De las montañas y el mar así juntos, ¿no? No, que yo me acuerde. No, no puedo con tanto. Es interesante. Muy bonito. Escalar, chévere Bueno, bajar ¿Cómo se diría? Rappé, creo que se llama It's Land of Rio Ay, no Hermoso Me frustra Me frustra que no estoy aquí Cuando debería estar acá Ay, miren estos colores Están morales del agua No This is unreal This is unreal De verdad No es surreal Miren este arte No Son zapatos Con las pepitas Que linda es tu tierra Nayarit Nayarit cuenta con un extraordinario potencial turístico Indudablemente tiene varias de las joyas del tesoro del pacífico mexicano Que atrae cada vez más visitantes nacionales y extranjeros Este estado tiene todo para cautivar Queremos agradecer a un canal hermano por su apoyo y su amistad El Javibi de México Los invito a que pasen a conocerlo y se suscriban Ahora es momento de darle me gusta al video Ahora es momento de darle me gusta al video y compartirlo Suscríbete si aún no lo has hecho Y también activa las notificaciones Es completamente gratis Nos vemos Hasta la próxima He sufrido mucho en este video Debo admitirlo Aunque el sufrimiento no fue tan difícil Porque me estaba tomando un cantarito Y eso me ayudó A no tener que tener aquí un estado de frustración peor Y es que mientras yo veía esto Yo decía ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en Nueva Jersey? ¿En este invierno? ¿En este frío? ¿En esta nieve tan brutal? ¿Alguien que me explique? Gracias Yo necesito que la tierra me trague y me escupa allá en Nayarit Eso es todo lo que yo necesito que pase en mi vida Nada más Oigan, no Yo he visto lugares bonitos en México Siempre me voy a sorprender Pero esto está a otro nivel O sea, literalmente vi como mucha diversidad De muchas cosas Y lo que más me sorprendió Vuelvo y lo repito Es el ver el océano O sea, la parte de la playa Conectada a la montaña Porque yo, que yo recuerde Yo no he visto así Algo así como en Colombia Que yo recuerde Uno generalmente Pues sí tiene las islas Y hay como una zona verde Obviamente Y puede que sí haya como una pequeña zona verde conectada Pero montañas así Literal como mostraba en el video Que había montañas Conectadas así al mar Interesante No sé Voy a prestarle más atención a eso Pero me parece algo súper bonito Y sé que también Hay ruinas conectadas así al mar Entonces Obviamente esto hace en México Algo súper especial Algo súper diferente Para visitar Y es que uno llega a un punto En el que hay tantos lugares Tan interesantes Con una riqueza cultural Con una riqueza de flora y fauna Que llega a un punto En el que uno dice Yo no sé para dónde coger Yo no sé para dónde irme Porque ni hablar de la comida Ni hablar de todas las opciones Que varían Dependiendo Del estado de México En donde esté también uno ¿No? Entonces yo digo Bueno sí Yo llego a México Y ahora qué ¿Para dónde cojo primero? Porque obviamente no es que yo vaya a poder ir allá Y quedarme a vivir ya Quisiera yo Podré ir por un tiempito Unas vacaciones Un ratito Pero pues Tengo que en algún momento Volver a la vida normal Despertar del sueño Y uno sí se queda como Pero Nayarit me ha dejado impresionada O sea Está hermoso Está muy 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 bonito En serio El color del agua Estas islas Todo este arte Que mostraban La comida Ay me encanta Porque es que ahí Ahí es donde yo digo de verdad Que yo Me voy a devolverte A México rodando O sea Pucha Devuélvase rodando No tengo ni que coger el avión Si no ruede Mi madre Con toda la comida Tan rica que haya Es imposible Uno resistirse De verdad que sí Me ha encantado Me encantan este tipo de videos En donde se resalta La belleza De la naturaleza De nuestro planeta Tierra Que a veces siento Que no la valoramos Y pues miren Especialmente Justamente Ubicado en México Entonces me encanta Ustedes igual Ya saben El gran cariño Que yo tengo Por México Por la cultura Por la gente Ustedes que me han apoyado mucho Y me han enseñado mucho Entonces me encanta Y les juro que en serio Uno está en un punto En el que uno dice Pero es que ya he visto Tantas cosas Que pa' dónde cojo Yo sé que yo llego A la ciudad de México Y eso porque pues El avión lo deja ahí Aún en la capital Como dicen Y hay que Con tanto por hacer Díganme pa' dónde cojo primero Porque honestamente Uno está muy perdido Con tantas cosas Por conocer Y tantas cosas Por probar Y quien dice Ay Enamorada Enamorada Me he quedado Una vez más De todos estos paisajes Hermosos Así que yo disfruté Mucho de este video Espero que ustedes También lo hayan hecho Y recuerden Por favor Apoyarme Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y listo Así de sencillo Y fácil es la vaina Recuerden también Darse una pasadita Por mis otras redes sociales Mi Instagram Mi TikTok Y mi Facebook Vayan y chismoseen Un poquito más Sobre mi vida cotidiana Por ahí siempre Les estoy contando Acerca de lo que hago Cada día Les estoy subiendo foticos Así que no se pierdan La oportunidad De ir a seguirme En mis otras plataformas Y llegado el momento De mi frase favorita Ustedes ya la conocen Y hoy Mejor que nunca Tengo la oportunidad De decirla Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Me encanta Que ustedes Hayan estado aquí conmigo Compartiendo Y aprendiendo Eso ha sido todo Por este video Nos vemos en la próxima Chaito Chau 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 ¡Suscríbete al canal!